Bienvenidos a un nuevo vídeo de Puzela Play, el canal del Real Valladolid. Julio Baptista, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Vamos a hacer un vídeo que es muy complicado, te aviso. 100 preguntas en 5 minutos. A ver, ¿cuántas puedes responder? Vale, ok. A ver qué capacidad tenemos de responder todas las preguntas tan rápido. El crono está listo. Vamos con la primera. Tiempo empieza ya. Ídolo de la infancia. Ray. Mejor momento como futbolista. Cuando jugué un Mundial. Messi o CR7. Son dos jugadores que han pasado para la historia. Uno con una característica, uno con un talento, un don suyo. Pero al final, podemos poner las comparaciones, pero al final son dos jugadores que para mí entraron para la historia. ¿Ronaldinho o Neymar? También jugadores diferentes. Quizás Ronaldinho en su mejor momento ha sido un jugador que ha dado mucho hasta mismo por el Mundial. Ha conseguido conquistar un Mundial. Neymar es un fenómeno también, pero si tengo que elegir me quedaría con Ronaldinho. ¿El mejor gol de tu carrera? Con el Brasil, con la Copa América, la final, la Copa América contra Argentina. Y además importante el gol. Era un gol en la final. ¿Mejor defensa contra el que has jugado? John Terry. ¿Jugador contra el que te has enfrentado? ¿Qué más te ha sorprendido? ¿Qué más te ha llamado la atención? Ronaldinho en ese momento que estaba en el Madrid, la verdad, en el Sevilla, me impresionó muchísimo. ¿Serie italiana o la Liga española? La Liga. ¿Un sueño que tienes como entrenador? Ganar un de los títulos que no pude ganar como jugador. ¿Samba brasileña o jota castellana? Samba. ¿Una espina que tengas clavada como futbolista? No haber ganado un Mundial. ¿El ex compañero más divertido que has tenido? Joaquín. ¿Qué es lo que más te gusta de Valladolid? Hoy el tiempo, pero la comida se come muy bien. Se come muy bien aquí. Y la gente, sobre todo, son gente muy del norte. Mi mujer también es del norte. Entonces, al final son gente que se gusta abrir, pero son gente muy buena. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. ¿Haber ganado la Champions o un Mundial con Brasil? Mundial. ¿Practicas algún deporte aparte del fútbol? Pergo. ¿Una anécdota de vestuario en tu época como jugador? Cuando jugaba en el Madrid, David, sabíamos todos que David siempre se vestía bien, pero ponía cualquier cosa, se vestía bien y un día hacía un poco de frío. Mourinho llegó con un gorro y Joaquín siempre sentaba a mi lado y Joaquín llegaba y comentaba, madre mía, David pone cualquier cosa, está bien, gorrito, pantalón jeans, tal. Y luego llega Roberto con la misma manera, con gorro, con una chaqueta, con un pantalón un poco de mazache y Joaquín me coge y dice, joder, pero se parece a un motoboy ese que va con la moto en Brasil. ¿Mourinho o Guardiola? Dos entrenadores de muy alta capacidad, cada uno con su metodología, cada uno con una forma de entrenamiento, dos entrenadores super efectivos. ¿Qué tipo de entrenador es Julio Bautista? Yo creo que durante toda mi carrera he visto muchos entrenadores, yo creo que me he quedado un poco de cada uno, pero me estoy formando, me estoy cada día conociéndome e intentando ser mejor en lo mío, pero un entrenador que ve las cosas y quiere las cosas super claras. ¿Top tres ciudades en las que has vivido como futbolista? Difícil, sí. ¿Tienes Sevilla? Sí, por eso, bueno, pondré las tres porque Madrid me encanta, Sevilla me encanta también porque fue una ciudad muy especial para mí y Málaga para mí es una ciudad increíble. ¿Podrás algún videojuego? Sí, con mi hijo, le encanta ahora jugar Spiderman y cuando puedo juego un poquito con él. ¿Estadio en el que has jugado, qué más te ha impresionado? Yo creo que el Berennaveo. ¿Entrenar o jugar? ¿Qué prefieres? Yo creo que jugar es una cosa increíble, pero yo creo que entrenar es una sensación totalmente diferente y muy, muy, muy bonita, muy bonita. ¿Qué música escuchas? Escucho de todo, tengo una... busco, ¿no? Siempre me ha encantado siempre la música, entonces escucho mucha variedad de canciones, pero busco escuchar un poco de música también brasileña, un poco de música española, pero una variedad, variedad de música. Si no hubieras jugado al fútbol, ¿qué hubieras hecho? Creo que a lo mejor me pudiera haber tirado más o no hubiera salido de Brasil, me imagino, entonces me imagino que hubiera tirado por la música. ¿Julio Baptista o Pelé? Pelé. Esa pregunta era fácil. No, hay como si es el nuestro embajador de Brasil, es el único jugador que ha conseguido conquistar, si no me equivoco, tres mundiales, es una eminencia en nuestro país, el que ha llevado al nombre de Brasil por todos los lados y ha recogido a todo el mundo, que ayudó a Brasil a ser tan reconocido como es hoy, entonces es una persona muy, muy importante para nosotros. ¿Y tienes que elegir un jugador, el mejor con el que has jugado? Difícil o Ronaldo. Ronaldo no salió, además presidente aquí del Real Valladolid. ¿Película favorita? Hombre de nuevo. ¿Partido más difícil que recuerdes? Partido como el Málaga, en las semicuartas de final de la Champions League contra el Borussia, que al final nos quedamos fuera, no nos pita un fuera juego de cuatro jugadores y la verdad fue duro, fue un partido muy, muy, muy duro. ¿Jugador en activo favorito? Da igual la edad o... Da igual la edad. Que si gana jugando ahora mismo. Messi. Messi. Muy buena respuesta. Y con esto ya hemos terminado nuestros cinco minutos. Julio, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por Puzela Play. Es tu canal, es el canal del Valladolid. Muchas gracias. Es el canal de todos. Así que gracias por estar ahí como siempre. Y os recordamos a vosotros que también hemos hecho un vídeo en el canal de Cracks. Lo tenéis en la cajita de descripción. Ahí Julio hace su once ideal y de verdad que es un equipazo brutal. Pasaros a verlo que seguro que os va a gustar mucho. Muchas gracias por estar ahí. Recordad suscribiros, activar la campanita y nos vemos muy pronto. Chao. 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 Chao.